¡Aleluya! 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 ¡Rosieros! ¡Aleluya! 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 ¡Rosieros! Divino pastorcillo de la maripa mierda Gaviosos a cariño de campiña de sierra Por boca de su pueblo hablaron los profetas Y tu nombre glorioso fue reinando en la tierra Aleluya, 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 oh cielo Aleluya, 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 oh cielo Divino pastorcillo de la maripa mierda Que guía a Romero entre luna y arena Y en tu pelas semillas que todo el amor siembra Y con rocio del cielo la vida no lo riega Aleluya, 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 oh cielo Aleluya, 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 oh cielo Aleluya, 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 oh cielo Aleluya, 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 aleluya Gracias por ver el video